Ah Ayayayay Jalisco no te rajes Vente con nosotros Que vamos a hacer un viaje Alrededor de los sentidos Alrededor de lo pipido En este largo y tortuoso recorrido En realidad la vanidad es nuestra excusa Así que chica quítate esa blusa ya Dejémonos llevar por esta brisa pasajera Dejémonos llevar a algún lugar Donde la brisa no sea mala consejera Dejémonos llevar A donde nadie nos conoce A donde un sentimiento importe Y sea puro y duradero Son esos que llaman verdaderos Tu serás la ceniza Yo seré el cenicero El libro secreto No se compra con dinero Mi libro privado está Cocinado a fuego lento Ha dado el salto alto Simplemente quiero dejar claro este concepto Disparo con efecto Y hago blanco por supuesto Hay quien mataría por un puesto de trabajo Hay quien mataría solo por pasar el rato En realidad sale barato Sé discreto y desconfía de los cuervos Te sacarán los ojos Morirás en el desierto Escribo en mi cuaderno Con tinta del infierno Escribo en mi libro Lo que vivo y lo que pienso Escribo lo que veo Escribo lo que digo En realidad mi libro Es mi muy mejor amigo Mi bañador cuando tengo calor Él es mi abrigo Si es que siento frío Son solo historias para no dormir Son solo más de mil maneras de vivir Y no morir en el intento Imprescindible documento Pablo Damao Y mi canto al viento En este prólogo Yo te desafío Flow de serie Betamouth Y tú ni mu, tío Es como un gran salto al vacío Flow de serie Betamouth Y los demás ni pío Por eso me río Si no veintiuno Si el momento es por tu Ha dado un salto alzo Ha dado un salto alzo Y alto 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 Y alto